bueno pues nos encontramos en la tienda de family dólar vamos a estar comprando las sodas que están haciendo glitch y pues les voy a estar dejando saber este ahorita este cuánto lo que vamos a pagar por 8 soditas ya que este ayer en la noche vine a comprarlas pero en una de mis tiendas no este no había prácticamente no habían de ninguna nada más había pura coca pepsi y pues esas no califican bueno estuvimos agarrando 4 7 up y estuve agarrando también a 4 de naranja de estas entonces esté por todas esas en total son ocho sodas de dos litros y pues este miren todo lo que podemos son 5 20 por ocho sodas se nos está descontando 2 70 para cada dos entonces ustedes tienen que llevar múltiplos de dos bueno ya saben si quieren ir por sus sodas family dólar es la tienda no se olviden de este si son nuevos en el canal de suscribirse compartan el vídeo y muy importante regálame sus likes por favor bueno eso era todo me despido adiós